Con más de 350 millones de pesos en ventas culminó el Festival del Dulce, informó la Alcaldía Distrital de Barranca, Bermeja, a través de la Secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio, La Chiqui Santiago. 140 mujeres vendieron en promedio 2 millones 500, para una cifra de más de 350 millones de pesos durante estos días del Festival del Dulce. Eso nos dice que tenemos toda la posibilidad de reactivar el sector cultural de manera responsable cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Además, hay cifras muy alentadoras. Eso quiere decir que el Festival del Dulce y este tipo de actividades pueden ser actividades reactivadoras del turismo en nuestro distrito. 140 familias se vieron beneficiadas con las compras de los visitantes locales y turistas que llegaron hasta el Parque Infantil y el Centro Comercial San Silvestre. Yo quería decirles gracias Barranca, Bermeja, gracias a todos los departamentos que nos apoyaron para que este festival se haga, al alcalde, a la Junta Directiva del Parque Infantil, porque yo creo que más de una vendió más de 500 dulces. Para venir con la familia a compartir, como barranqueño representa una tradición, que año tras año venimos asistiendo, como un sitio más estratégico porque está más cerca a la parte donde nosotros vivimos, que es acá en el barrio Colombia. Estamos muy contentos porque no creíamos que iba a ser ese festival tan bueno que hubo, y lo hubo también. Nosotros nos quedamos sorprendidos por esto, agradeciendo a la comunidad de Barranca de Meja que bajaron para comprar los deliciosos dulces. Los organizadores agradecieron a quienes apoyaron el talento de las dulceras. El 20% de las personas dijeron que era un excelente plan familiar, el 23% de las personas que llegaron nunca habían asistido a un festival del dulce. Quiere decir que dimos a conocer de mayor manera nuestro festival del dulce de Barranca de Meja. Quiero agradecerle a todos los barranqueños que participaron de esta versión del festival del dulce, y sobre todo a las mujeres del barrio Las Playas, quienes entregaron lo mejor de su talento y de su tradición para Barranca de Meja. Según la alcaldía distrital, de ese modo se da paso a la reactivación económica del sector cultural.